Este homilía llega a ustedes a través de Radio Clareta América, el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas, presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días hermanos y hermanas que me sintonizan a través de Radio Clareta América y a través de nuestros sitios oficiales. Muchas gracias por compartir su tiempo, su persona, su caminar, su experiencia de fe en esta cuaresma, en este tiempo propicio para volver nuevamente al Dios de la vida. Ya estamos acercándonos al eje central de vida, muerte y resurrección de Jesús. Estamos ya en el quinto domingo de cuaresma, ya casi preparándonos para este gran acontecimiento, ¿verdad? Y qué alegría compartir con ustedes la palabra de Dios para el día 26 de marzo. Y el Evangelio está tomado de Juan capítulo 11, prácticamente es todo el capítulo, ¿verdad? Bello, Juan, hermoso. Esperemos que estas lecturas, ya tenemos tres domingos leyendo a Juan. Y bueno, esta es una manera muy peculiar de ir entendiendo otra fe, otra manera de entender, de profesar, de creer en el Jesús de la vida, en el Jesús. Bueno, lo escuchábamos primero que le daba el agua viva, ya con la samaritana, el Jesús que entra en relación y que quiere que todos los adoradores lo hagan en espíritu y verdad, que ya no necesita templos, ni montañas, ni pozos. Después, el domingo pasado, veíamos cómo la comunidad le cuesta trabajo ver. Y nos presentaba la historia del ciego de nacimiento que se realizó la obra de Dios por medio de la luz de la sanación. Y hoy nos presenta un evento extraordinario, ¿verdad? De la muerte a la vida de el hermano Lázaro. Así que ya lo saben, capítulo 11. Había un cierto enfermo, Lázaro de Betania, pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Su hermana Lázaro era el enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús, Señor, aquel que tú quieres está enfermo. Al oírlo Jesús dijo, esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, permaneció dos días más en el lugar donde se encontraban. Al cabo de ellos, le dice a sus discípulos, a discípulos, volvamos de nuevo a Jerusalén. Le dicen los discípulos, Rabí, hace poco los judíos querían apedrearte y quieres volver ahí. Jesús respondió, ¿no son doce las horas del día? Si uno anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero si uno anda de noche tropieza porque no está la luz en él. Dijo esto y añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle. Le dijeron sus discípulos, Señor, si duerme, se curará. Jesús lo había dicho de su muerte, pero ellos creyeron que hablaba del descanso del sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean, pero vayamos donde está él. Entonces Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros a morir con él. Cuando llegó Jesús, se encontró con que Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a unos quince estadios, y muchos judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarla por su hermano. Cuando Marta supo que había venido Jesús, le salió al encuentro, mientras María permanecía en casa. Dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora yo sé que cuando pidas a Dios, Dios te lo concederá. Le dice Jesús, tu hermano resucitará. Le respondió Marta, ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le respondió, yo soy la resurrección, toda la persona que crea en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Le dice ella, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Dicho esto, fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído, el Maestro está ahí y te llama. Ella en cuanto oyó se levantó rápidamente y se fue donde él. Jesús todavía no había llegado al pueblo, sino que seguía en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en casa, considerándola al ver que se levantaba rápidamente y salía, le siguieron pensando que iba al sepulcro para llorar allí. Cuando María llegó donde estaba Jesús al verle, cayó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Viéndola llorar Jesús, y que también lloraban los judíos que le acompañaban, se conmovió interiormente, se turbó y dijo, ¿dónde lo han puesto? Le respondieron, Señor, ven y lo verás. Jesús se echó a llorar. Los judíos entonces decían, miren cuánto le quería. Pero alguno de ellos dijeron, este que abrió los ojos del ciego, ¿no podría haber hecho que éste no muriera? Entonces Jesús se conmovió de nuevo en su interior, fue al sepulcro, era una cueva y tenía puesto encima una piedra. Le dijo Jesús, quiten la piedra. Le respondió Marta, la hermana del muerto, Señor, ya huele, es el cuarto día. Le dice Jesús, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Quitaron pues la piedra, entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Ya sabía yo que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho para estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado. Dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto atado de pies y manos con vendas y envuelto el rostro en un sudario. Jesús le dijo, desátenlo y déjenle andar. Muchos de los judíos que habían venido a casa de Marta viendo lo que había hecho creyeron en él, pero alguno de ellos fueron donde los fariseos le contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron consejo y declararon, ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchas señales. Si le dejamos que siga así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán el lugar santo y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año, les dijo, Ustedes no saben nada. No caen en la cuenta que conviene que muera una sola persona por el pueblo y no perezca toda la nación. Esto no lo dijo por su propia cuenta, sino como que era sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Palabra de Dios. Una historia bastante peculiar, ¿verdad? Porque nos va presentando cómo Jesús entra dentro del drama de las personas y se compadece con la gente que llora, con la gente que sufre. Este evangelio de Juan, yo les he comentado que está centrado con muchos binomios de luz, tinieblas, vida, muerte, creer, no creer, todo esto para entender que el juicio ya ha sido abierto. Y en este juicio, o se acepta a Cristo Jesús, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo con esta fe cristológica que hace Marta, o se decide darle muerte, como tristemente los dirigentes judíos llegan a la conclusión. Así que esto es lo que está detrás. O se acepta a Cristo Jesús como portador de vida, como portador de la buena noticia, como portador de salud. O se decide que muera en el nombre, pues, de un culto falso, ¿verdad? Dice que porque van a venir los romanos, que van a destruir el lugar sagrado. A estas alturas ya el lugar sagrado había sido destruido. El templo se destruyó en el año 70. Así que ya no había esta idea. Bueno, los personajes, esta es una historia muy bien trabajada, que aparece la historia de Marta, María y la unción en Betania. Está muy bien trabajada porque aparece en todos los evangelios. Aparece en Marcos, aparece en Mateo, aparece en Lucas. Y la gente le ha dado esta la tradición de Betania porque es una tradición que cada evangelio la va a ir acomodando de acuerdo a lo que le parece mejor para su comunidad. Un ejemplo para que vean cómo se van acomodando, ¿verdad? Este, aquí todavía no surge la unción en Betania. La unción en Betania va a ser en el otro capítulo. Sin embargo, aquí ya se habla de una unción. Dice que era María, era María la que ungió. María era la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Esa unción se va a dar en el siguiente capítulo. Esto es para que ustedes sepan que los evangelios no se escribieron en el orden en que las tenemos en la Biblia, ¿verdad? Entonces, como que esta tradición está muy bien trabajada. Sabemos de que Jesús probablemente tenga amigos, amigas cerca de Jerusalén y que la misión de Jesús necesitaba de patrocinadores porque verdaderamente que él no tenía de su dinero manera de poder andar predicando, ¿verdad? Entonces, parece que hay una tradición fuerte de Betania, de una comunidad seguidora de Jesús que ha querido estar simbólicamente representada por la figura de Marta, de María, y ahora en el evangelio de Juan de Lázaro, que era pueblo de Betania, muy cerca a Jerusalén. Muchos acontecimientos se desarrollan en Betania, ¿verdad? Bueno, allí también Jesús recibió hospitalidad por Marta y María en el evangelio de Lucas, aunque no se menciona que tuvieran al hermano Lázaro, ¿verdad? También en Betania, según Marcos, Jesús es ungido por una mujer anónima. Según Lucas, esa mujer era una pecadora. Según Mateo, era una mujer anónima. Y según Juan, es María. Entonces, para que vean cómo van retrabajando la historia. Entonces, Betania, cerca a Jerusalén, y Betania también puede significar casa de la aflicción. Y bueno, yo creo que hace muy bien ahora con la narración Betania, la casa del sufrimiento, la causa de la aflicción. ¿Por qué? Porque un ser querido ha muerto. Entonces, los personajes, Juan los pone como hermanos. No sabemos si están casados, si viven juntos. No sabemos muchos de esta familia. Solamente sabemos que es una familia que está llorando la muerte de un hermano. Y estas mujeres parece que están muy bien en contacto con Jesús. Bueno, el evangelio dice que las quiere mucho. Entonces, son muy buenos amigos. Y por eso saben dónde encontrarlo. No se dice exactamente dónde estaba Jesús cuando le encontraron. Solamente dice que van y le dicen, Aquel a quien tú amas está enfermo. Se acuerdan ustedes que en el evangelio aparece la figura del discípulo amado. En este evangelio, y nadie sabe quién era el discípulo amado. Unos piensan que era Juan el evangelista. Otros que eran Juan el apóstol. Otros creen que era Lázaro. Bueno, y así están las hipótesis. Porque nunca dice, nunca se revela la identidad. Porque probablemente en la mente del evangelista Juan es de que todo mundo se sienta discípulo amado, discípula amada para escuchar la palabra de Dios. Bueno, Lázaro también es un candidato por este versículo, ¿verdad? A ser discípulo amado. Pero Lázaro significa Dios ayuda. Y aparece también otro Lázaro en el evangelio de Lucas, en la parábola del rico Epulón, donde Lázaro está allí enfrente del rico, cubierto de llagas, y los perros van a, pues, a darse un banquete con el pobre Lázaro, ¿verdad? Y si Lázaro significa Dios ayuda, como que uno dice, ay, Señor, pues que no me ayude mucho, ¿verdad? Porque uno está ya cubierto de llagas entre los perros y este otro Lázaro está muerto. Entonces, como que uno dice, Señor, como que a veces a tu gente, como que no le va muy bien. Pero, este es el drama de la historia, que la muerte no detiene su paso, que la muerte tiene que seguir. Las hermanas mandan decirle, y Jesús, fíjense lo que primero que dice, esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ello. La misma expresión que se utilizó anteriormente con el ciego de nacimiento, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Y qué es lo que dice Jesús? Ni él ni sus padres. Es para que se manifieste la gloria de Dios. ¿Cómo en la muerte se puede manifestar la gloria de Dios? Bueno, si nos vamos con la teología de Juan, solamente muriendo es que la gente tiene vida. Si el grano de trigo no cae y no muere, no tiene vida. La muerte es un proceso natural y en la manera en que el creyente tome la muerte va a ser la manera en que manifieste la gloria o no se manifieste la gloria. Entonces, la muerte es un proceso y para poder manifestarse la gloria, la resurrección, tiene que pasar por ese proceso. No hay otra manera de serlo. Jesús mismo pasó por ese proceso de muerte-vida. Nadie se escapa de la muerte. Esta debería de ser una verdad, no para espantarnos, sino para decir, ¿cómo quiero ser recordado en mi muerte? ¿Cómo quiero estar pensando en ella? Y luego viene toda esta idea de entonces de los discípulos que no entienden, no entienden porque quisieran la gloria sin pasar por la muerte. Y lamentablemente esto no es posible. Se dice que Jesús amaba a Marta y a su hermano Lázaro y esta idea de que todavía allí en el versículo 6 que se quedó Dios dos días más en el lugar y luego cuatro días que cuando llegó Jesús cuatro días que ya estaba en el sepulcro. Y luego, ¿por qué Jesús no va inmediatamente? ¿Por qué tiene que permanecer otros dos días en el lugar? Si realmente Jesús ama a Marta, a María y al hermano Lázaro, ¿por qué no fue asistirles? Recuerden que desde el punto de vista de Jesús, la muerte es un proceso natural. Jesús no puede interrumpir la muerte, no puede detener la muerte, nadie puede detener la muerte. Lo que Jesús puede iluminar es cómo el creer o el no creer en su persona puede hacer la diferencia en que la gente tenga diferente actitud acerca de la muerte. Entonces, Jesús permanece dos días en el lugar con la finalidad de enseñarle a los discípulos que verdaderamente Lázaro está muerto. Se creía que el alma de la persona por dos días andaba todavía en la casa, tratando de entrar otra vez en el cuerpo. Y ya después de los dos días, ya cuando pasaba el tercer día, ya la persona estaba verdaderamente muerta. Entonces, para que la gente no crea de que eres una persona que probablemente, pues, se le paró el corazón y de pronto viene otra vez el espíritu y entra dentro de la persona y resucita. O sea, Jesús lo que va a realizar es, no, aquí ya la muerte hizo su efecto. El aguijón de la muerte ya tomó posesión del cuerpo de Lázaro que está en un estado de descomposición. Esto es para decir verdaderamente Lázaro murió. Y, por otro lado, las personas que creen ahora en Jesús tienen que creer que de la muerte se puede transformar vida. Todo esto está en este simbolismo y parece ser que los discípulos no entienden de qué se trata, ¿no? Y, bueno, por allí les comienzan a decir que te estaban matando el otro día, que te apedrearon y que Lázaro, si se durmió, se va a despertar. Hasta que Jesús les dice que Lázaro ha muerto. Y otra vez dice que me alegro por ustedes de no estar haber estado allí para que crean. O sea, este va a ser un motivo de dar gloria a Dios, de creer a Dios. Bueno, aparece la figura de Tomás que dicen que es el mellizo. Este Tomás también va a aparecer allá en la resurrección, ¿verdad? El Tomás del miedo, el Tomás de incrédulo. Si no veo, si no toco, si no pongo mi mano. Bueno, este es el Tomás que va a ir acompañando a la comunidad, nuestro gemelo, el que necesita creer, tocar, oler, poner la mano aquí, poner la mano allá, meter los dedos acá. Este, porque para entender la muerte no es algo fácil. Entender que una persona que ya no respira, no camina, está en la tumba, de pronto venga otra vez a la vida. Todo este es el simbolismo que va a estar invitada a la comunidad. Y fíjense que dice que Betania estaba cerca de Jerusalén, como unos 15 estadios. Efectivamente no está muy retirada este Betania de Jerusalén. Gran parte de Betania está bajo el poder ahora de, pues, de los palestinos musulmanes, ¿verdad? Este, yo por allí tuve la dicha de vivir en Betania, muy cerca de esta tradición de Lázaro y de María. En Betania, en la Asadilla, que se llama en el Arabi. Este, cuando estudiaba allá. Y de verdad está muy cerca de Jerusalén, muy cerca. Pero ahora con tanto control, con tanto fronteras que han puesto ahí los, los israelitas, bueno, casi le hacen a uno imposible la vida. Entonces, muchos judíos van a Marte y a María a consolarla por su hermano. Es toda la comunidad que le está costando trabajo entender todavía la propuesta de Jesús. Y fíjense que cuando Marta supo que había venido Jesús, le salió al encuentro. Que es interesante, pongan atención cómo, cómo Jesús no entra a la casa de Betania. Jesús antes ha entrado a esa casa, pero hoy no puede entrar porque esa casa está bajo las sombras de la muerte. Entonces, nos da anticipadamente un adelanto de lo que va a hacer. ¿Qué es lo que va a hacer Jesús sacar a los de la casa de muerte a experimentar vida? Y lo saca a un espacio intermedio, en un lugar abierto. Jesús no entra a la casa y no puede entrar porque esa casa está bajo la sombra de muerte. Y mientras una casa esté bajo la sombra de muerte, hay que sacar a los habitantes de esa casa para que experimenten vida. Y bueno, esta casa que hoy está bajo el olor de la muerte, en el capítulo anterior, la casa donde Jesús va a entrar, en la de Marta, María y Lázaro, va a estar allí. Le van a ungir los pies y van a derramar el nardo puro y aquella casa se va a llenar de olor. Es el símbolo de la resurrección, ¿verdad? Pero ahora es el símbolo de la muerte. Jesús no entra a esa casa, sino que saca a la gente que está en la muerte. Entonces, como que este milagro, cuando uno ya lo va entendiendo, dice, bueno, a la gente así cuando no entiende todo el contexto, como que espera el milagro de que Lázaro salga. Pero realmente ya no hay necesidad de que Lázaro salga. A esas alturas, Jesús, de una manera magistral, ha sacado a la gente de la muerte y la ha llamado a la vida. Porque Marta y María están asociadas a la muerte, al igual que toda la comunidad judía. Están bajo el símbolo de la muerte, en la casa de la muerte, llorando a un muerto. Jesús no entra, sino que va a sacar a la comunidad. Pero para que la comunidad salga, se necesita que crea que está en la casa equivocada, con la gente equivocada, en el tiempo equivocado y con el Dios equivocado. Es necesario venir, postrarse con Jesús, conversar con Él. Fíjense, le dice Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Y la realidad es que aunque hubiese estado Jesús allí, su hermano hubiera muerto. De la muerte nadie se escapa. Esta es la realidad más profunda. Pero la actitud que la persona tenga hacia la muerte es lo que puede hacer la diferencia. Y Marta parece que se va moviendo en fe. Dice, pero aún ahora yo sé que cuando pidas a Dios, Dios te lo concederá. Y Jesús invita a Marta a que crea en otro nivel. Le dice Jesús, tu hermano resucitará. O sea, las personas que creen en Dios no se deben de estar preocupando por la muerte, porque este es el proceso natural. Y Marta se engancha en la conversación. Yo sé que resucitará en la resurrección del último día. Otra vez viene toda esta idea de que Dios es el Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Y cuando Jesús se manifiesta como yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Fíjense, esta afirmación que Jesús hace. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ya verdaderamente Marta está preparada para hacer esta confesión. Sí, señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Nadie a esta altura ha hecho una confesión cristológica como lo ha hecho Marta. Por eso yo les decía en algún momento que este evangelio trata a las cuatro mujeres que presenta muy bien. Todas hacen confesiones cristológicas. Todas son discípulas ejemplares. Todas son mujeres que se mueven en fe. Entonces esta confesión de sí, señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Dios es prácticamente decir, señor, yo soy tuya. Yo creo totalmente en tu plan, en tu salvación, en tu reino. Yo creo que hay que morir. Y una vez que dice esto, fue a llamar a su hermana María y le dice, el maestro está allí y te llama. Pero esto fue iniciativa de ella. No sabemos si realmente Jesús mandó a Marta. Pero Marta, que ha experimentado ahora la vida en Cristo Jesús, tiene que comenzar a misionar. Tiene que comenzar a compartir la buena noticia. Y a quien la quiera decírsela, a su hermana que está todavía bajo las sombras de la muerte, bajo las sombras de las tinieblas, de la oscuridad. Es necesaria también que María llegue, salga de esa casa, abandone de una vez por todas a la muerte y experimente aquel que es la verdad, la resurrección y la vida. Aquel que el que crea en él, aunque muera, vivirá. Así como ha llegado a la conclusión Marta de que Jesús es el hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo, así tiene que llegar también María. El encuentro con Jesús tiene que ser personal, hermano y hermana. Esto es algo que se nos ha olvidado a nosotros, ¿verdad? A veces creemos porque la fe en que fuimos educada fue la fe de la abuelita, de la mamá, del papá, pero no porque yo tengo un encuentro personal con Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús para ti? En momentos de muerte, en momentos de dolor, puedes creer que él es la resurrección y la vida. Puedes creer que la muerte no es o no tiene la última palabra. Quieres y puedes creer que en la muerte también puedes experimentar salvación, sanación. ¿Usted qué piensa? Le invito a que comparta sus pensamientos. Porque a veces esto nos ayuda a nosotros a entender cómo la gente va asimilando esta palabra de Dios. Estamos hablando ante realidades bien profundas. Para muchos la muerte es una total decepción de Dios. ¿Por qué Dios permite la muerte? Bueno, si permitió la muerte del Hijo amado, imagínense. La muerte es un proceso natural. Y en ese proceso natural solamente nos queda movernos por fe, creer de que Dios verdaderamente nos va a acompañar y que en el momento de la muerte no es un momento que termine todo, sino es para que comience a glorificarse el nombre de Dios. Es para que la gente aprenda, entienda que la muerte no tiene la última palabra. Entonces Marta saca a su hermana María. Enseguida se sale ella. Muchos de los judíos que habían ido a consolar a María y a Marta al ver que María sale, no saben ni a dónde van, se van al sepulcro. No tienen una dirección. La única que tiene la dirección aquí son las mujeres, Marta y ahora María. María sabe a dónde ir, sabe ir con Jesús. Ha experimentado lo que Marta le ha comentado, que en Cristo Jesús hay vida, pero los judíos no. Los judíos se mueven de acuerdo a lo que la gente sigue, ¿verdad? ¿Dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? No tienen un sentido claro de orientación, ¿verdad? Yo me he fijado en la, acá en la comunidad rural donde estoy. A veces pasa, pasa un animal, un burro, un caballo y sale un perro a gritarle, a ladrarle. Y atrás del perro salen otros perros ladre, 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 ladre. Y el único perro que sabe a quién le ladra es el primero que salió. Los otros ladran porque el perro otro ladró. Y como que a veces en el discipulado, a veces la imagen no puede ser así un poquito, disculpen esta imagen, ¿verdad? Pero a veces como que en el discipulado vamos siguiendo a Cristo porque otra persona lo siguió, pero porque no hay un convencimiento, ni siquiera tenemos un sentido de orientación. Nuestra vida a veces va por otros caminos y en el seguimiento a Cristo tiene que haber una orientación, tiene que haber un seguimiento, tiene que ir viendo una manera muy particular de decir yo voy a seguirlo no porque la otra persona lo sigue, sino porque verdaderamente para mí Cristo es vida, es resurrección, tiene un plan para mí. Entonces María, Marta son discípulas que van moviéndose de acuerdo a lo que Jesús les pide. Pero en cambio los judíos pues parece ser que se mueven por otro lado, ¿verdad? Marta llega a donde estaba Jesús, cae a sus pies otra vez como una discípula y le dice lo mismo que le dijo casi Marta, Señor si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto. Y bueno, ya les comenté que aunque Jesús hubiese estado allí, Jesús no puede detener la muerte. Esto es algo que Jesús no puede hacer, ni Dios puede hacer, porque esto es parte de la vida. Mira, la muerte es parte de existir, es parte de vivir. Entonces Jesús le dijo, comienza este lamento, ¿verdad? Viéndola llorar Jesús, que también lloraban los judíos, se conmovió. Esa es una de las pocas veces en el Evangelio de Juan donde Jesús muestra sus sentimientos. Casi Jesús aquí no tiene todos los sentimientos, están muy bien ocultos, ¿verdad? Pero aquí es un momento muy importante. Jesús que se conmueve, que se solidariza con los que lloran. Con las vidas que se han perdido. Y Jesús también, que quiere hacer algo con esta gente que llora, ¿no? Donde lo han puesto, le respondieron, Señor ven y lo verás. Esta palabra también parece que apareció ya por el capítulo primero con los discípulos de Juan, que van siguiendo a Jesús, que le dicen, ¿dónde vives? Y él les dice, ven y lo verás. Él, que era como especie de discipulado, ven y verás. Ven y experimenta también la muerte, casi que le están diciendo. Recuerden que esta es una historia ya de pospascual. Jesús ya murió, ya resucitó. Y para poder entender vida y muerte, uno tiene que pasar por ese proceso. Jesús se echa a llorar. Y bueno, los judíos que todavía no están en esa dinámica, decminen cuánto lo quería. Y otros que dicen, bueno, es el que abrió los ojos al ciego. Entonces Jesús se conmovió de nuevo en su interior y fue al sepulcro, que era una cueva y tenía pues encima una piedra. Bueno, en el mundo, en Israel, todavía una de las cosas maravillosas que es, que uno conoce cuando viaja a Israel. Por cierto, les invito a que vengan, me acompañen, a las personas que quieran tener esta experiencia de viajar al hogar santo. Hay cuevas que sirven o que servían para sepultar a la gente. Y en esas cuevas nada más se hacía un riel, se hace rodar la piedra y quedaba la tumba, quedaba sellada, ¿verdad? Por eso este simbolismo de la piedra en cuestiones de las tumbas va a ser muy importante. Las mujeres van a ir preguntando, ¿quién nos podrá mover la piedra? Porque la piedra era una piedra enorme, ¿verdad? Entonces va a ser realmente algo que la comunidad va a tener que ir aprendiendo, pero más bien la piedra, el remover la piedra, el sellar la piedra, el tapar la tumba, está hablando del poder de Dios, de vida y muerte. ¿Cómo entender que en la muerte está Dios? Hasta el día de hoy, ¿cómo poder explicarle a la gente que cuando una persona muere, Dios está detrás de esa persona? Esto se requiere quitar la piedra de nuestra mente y movernos en fe, ¿verdad? Entonces le dice quiten la piedra, el único que tiene poder de quitar piedra o de entender la vida es realmente Dios. Y bueno, ahora Jesús, porque recuerden que esta comunidad, Jesús hace todo lo que Dios hace, ¿verdad? Entonces quiten la piedra, Jesús, el único que puede quitar la piedra, ya con ese simbolismo, ¿quién quitó la piedra? Dios quitó la piedra, Dios remueve la piedra, Dios llama a la vida, pero esta vida se va a ir dando gradualmente otra vez. Entonces quitaron la piedra, pero hay mucha gente que todavía se mueve con las categorías de la muerte, ya huele mal, es el cuarto día, ya está muerto. Y recuerden que para los judíos era bien importante el cuidado del muerto. A la persona regularmente la bañaban, le cortaban las uñas, le cortaban el pelo, lo ponían en el sudario de lino nuevo, lo enrollaban muy bien y lo depositaban con perfumes y aromas. Esos eran los rituales que se hacían, ¿verdad? En el ritual de Jesús parece que no les había dado tiempo porque todo sucedió muy rápido. Entonces parece que las mujeres quieren llevar las aromas, pero aquí parece ser que todo se hizo de acuerdo al ritual de judío. Se preparó probablemente muy bien el cadáver de Lázaro, se le cortó el pelo, lo bañaron el cuerpo, le ungieron con perfume, todo está muy bien, pero ya está en el cuarto día. La muerte sigue su proceso, sigue su proceso, y Marta y María tienen que también entender que de la muerte puede surgir la vida. Vuelve otra vez, quitan la piedra, Jesús hace la oración al Padre, y la oración es para que la gente crea. Yo sé que tú siempre me escuchas, lo digo esto para que la gente que vea en mí estas buenas obras crea, que tú me has enviado. Y bueno, la historia continúa, invita a Lázaro otra vez a volver afuera. Y fíjense que salió el muerto atado de pies y manos, con vendas y envuelto en el rostro, en el sudario, el rostro que le ponían a los muertos. Desátenlo y déjenle andar. Esto es precisamente lo que la comunidad tiene que aprender, que delante de Dios está llamada para caminar, para tener vida. Ninguna religión te puede atar, te puede impedir que tú camines. Estás invitado e invitada a tener vida, a desatarte, a ser libre. Una religión que oprime, que esclaviza, que te mantiene en la tumba, que te mantiene muerte en vida, no puede ser una religión donde se profese el nombre de Jesús. Así que, hermanos y hermanas, en el proceso de la muerte puede haber dolor, puede haber mucha tristeza, puede haber mucha desconsuelo, puede haber dudas, puede haber preguntas de dónde estaba Dios, por qué me sucedió a mí. Pero también puedes tener esta experiencia de decir, detrás de la muerte hay vida, detrás de la muerte Dios está. Y Dios tiene un plan que a lo mejor en este momento yo no entiendo, que a lo mejor en este momento yo no comprendo, pero me invita, al igual que Jesús invitó a Marta y a María, a que crea, a que crea que es posible entender la muerte desde otro punto de vista. Así que, hermanos y hermanas, con estas ideas de este evangelio, podemos llegar a la conclusión de que el mensaje de Jesús es de que todo mundo tenga vida, de que todo mundo experimente la bondad, que todo mundo experimente la alegría, y que todo mundo experimente que la muerte no tiene la última palabra. La muerte como proceso natural hay que aceptarla con fe, sabiendo de que Dios ha vencido a la muerte. Y no entendemos todavía todo lo que va a ser después de nuestra muerte, pero lo que sí entendemos es que no estamos solos, es que hay una larga tradición de hermanos y hermanas que han vivido su fe de una manera extraordinaria y nos han hecho sentir que estamos para la vida. Entonces, fíjense tristemente, el evento de dar vida le cuesta a Jesús su muerte, ¿verdad? Este es el motivo por el cual deciden matar a Jesús. ¿Y qué fue lo que hizo solamente dar vida? Qué triste que las sociedades estén a veces enajenadas y la gente que hace el bien encuentra la muerte. Bueno, hermanos y hermanas, espero que estas reflexiones les hayan gustado. Espero que les ayuden en su vida personal. Espero que puedan ir aprendiendo algo acerca del encuentro con Jesús. Ya nos quedan solamente dos clases del Evangelio de Mateo. Les invito, por favor, a que estén atentos, atentas. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Que Dios les cuide, que Dios les llene de salud. Y si están sufriendo la pérdida de un ser querido, recuerden que hay algo que la muerte no se lleva. Y ese algo son su memoria, sus recuerdos, sus enseñanzas. Y esas enseñanzas hay que valorarlas. Hay que atesorarlas, porque en ellas está Cristo Jesús. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ivicla.org